En el municipio de Sonzón se brindó una capacitación sobre el trámite del registro INVIMA. El registro sanitario es el documento expedido por la autoridad competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar e importar un alimento con destino al consumo humano. Desafortunadamente el registro INVIMA asusta, pero lo que pasa es que cuando trabajamos con alimentos o con productos de aseo, nosotros mismos tenemos que saber que eso tiene que ser sano. Para el mismo ser humano, importantísimo, y cualquier incentivo, cualquier proyecto, cualquier programa, cualquier donación, cualquier inversión que se vaya a hacer en las empresas, siempre es bueno que tengan ese registro INVIMA, porque eso es la garantía de que es un producto sano, saludable y que levantes a beneficiar al ser humano. Entonces eso, más cuando es de alimento, es importantísimo. Para nosotros como emprendedores y empresarios, tener estas oportunidades de capacitación en cuanto al INVIMA en este caso, es de suma importancia, ya que aprendemos sobre la normatividad, sobre las condiciones que debemos tener en el momento del proceso de nuestros productos para poder salir a nuevos mercados y cumplir con los requisitos que exige la ley. Esta capacitación hace parte de la segunda fase del concurso de incentivos Antójate de Antioquia, en la cual el municipio de Sunzón tiene instalado cinco proyectos productivos. Para nosotros ha sido satisfactorio, ha sido una experiencia muy agradable, habernos ganado el concurso de Antójate de Antioquia nos ha abierto muchas puertas, hemos ingresado a nuevos mercados y tenemos nuevas negociaciones con personas de otros municipios, de otras regiones que quieren adquirir nuestro producto. Cuando uno quiere realmente y se apasiona con lo que hace, puede salir adelante. Hay que buscar las posibilidades y ahora que nos las traen hasta el municipio, que vienen con estos proyectos, nos apoyan y nos incentivan a seguir adelante. No desfallezcan, sino que por el contrario busquen siempre permanecer en el mercado, seguir hacia adelante y, por qué no, de pronto ser mucho más competitivos a nivel nacional. Las personas interesadas en tramitar el registro INVIMA pueden acceder a una mayor información en la Unidad de Emprendimiento Municipal ubicada en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Zarima.